Esta es la media abierta, ve que lo hago con el ángulo del semicírculo y no me paso, ahí, de ahí no te pasa y ahí tú tienes la guía ¿Vieron? Baja un poco, estira Puedes estirar la piel para recoger los cabellos, el cabello de él se entierra un poco, yo le estiro para que se levanten Baja un poco más, un poco más abajo, tú vas a ver cómo se va borrando Puse en la esquina de la máquina, no la peguen entera porque a veces si la pegas entera marcas otra vez Hasta abajo, la última raya Miren Miren cómo se borró Ahí Ok La 1 La máquina Abierta En ángulo No se pasen para atrás de la oreja Es aquí nada más ¿Ves ahí? Eso lo borramos con el otro peine Bueno, aquí hiciste la marca Miren cómo borró ahí, hice ese espacio Esa guía Baja un poco Más abajo De donde mismo lo hiciste, no te pases ¿Ves? Ok Baja un poco Más abajo Ya ¿Ves cómo se está borrando ya? ¿Ves ahí cómo queda eso? Hasta abajo No lo hace ¿Ves?